Después vamos a adivinarle la suerte a las personas, ¿eh? No te hagas el vaguito. Mirá qué hermoso día. Mirá, cucú. Mirá el sol que hay. Mirá qué hermoso está todo. Ahora vamos a tomar unos matecitos. Mami, va a hacer unos mates. Un flower, 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 flower. Mucha flower, mucha flower. Se espera, cucú. Anda pensando que tenés que trabajar. No te hagas el vaguito porque es domingo, ¿eh? A ver, a ver, ahí, 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 ahí. Ya estamos. Muy bien. Ponemos para tomar unos mates. Bueno, escúchame, cucú. Con la palmerita sales ahí. Vamos a hacer la adivinación de la suerte de la gente, ¿eh? Te vas a poner el turbantito, mamá, ¿sí? Bueno, ahora vamos a hacer un mate y después nos vamos para arriba, para el altillo y hacemos la adivinación de las personas. Todos tienen que ir haciendo su preguntita. Pensando en su cabecita lo que quieren preguntar. Dale. ¿Qué es esa carita con flequillo? ¿Qué es esa carita con ese flequillo que no se te ve los ojitos? ¿Le cotamos pequeñitos? ¿Os pequeñitos para la adivinación? Bueno, mami se hace un mate. A ver, así. Vamos a hacer un matecito. Cuando esté el agua. Y ya, después hacemos la adivinación. ¿Querés? ¿Sí? ¿Vas a venir conmigo? ¿Te vas a portar buenito? Con tu turbantito. Tenés que concentrarte, ¿eh? Y poner mucha energía para que las respuestas de adivinación sean hermosas. No te bajo porque si no ya sé lo que haces. Haces semejante lío. No me dejas preparar el mate porque empezás a saltar, a saltar acá para las galletitas. Porque seguro que eres una galletita. ¿No es cierto? ¿Lengüita? ¿No es cierto, mamá? Bueno, ahora te voy a dar. Cortamos, te doy la galletita, hacemos el mate y después... ¡Ey! Nos vamos al altillo. ¿Dale? Bueno, te amo, cucú. Prepárense, amiguitos, ¿eh? Prepárense, pregunten algo que vamos a darle la respuesta. Besos. Besitos. Hasta luego.